Ya sabes cómo dice el viejo refrán, si no está en la página, no te preocupes, el actor puede inventar algo. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos un top 10 más de momentos improvisados en películas. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista daremos un vistazo a incluso más momentos increíbles de películas que no estaban en el guión original y que los actores improvisaron ya sea en un ensayo o en el día de rodaje. Si nos falta uno que crees que debería estar aquí, asegúrate de checar nuestras otras listas del mismo tema. 10. No me importa, The Fugitive No hay escasez de momentos improvisados e icónicos, pero este es realmente uno de los mejores. El personaje de Harrison Ford fue acusado de asesinar a su esposa, pero no fue él. Fue el hombre de un solo brazo. El Dr. Kimball, acusado erróneamente por el asesinato, se escapa cuando el autobús de la prisión se estrella. Huyendo, consigue sorprender al personaje de Tommy Lee Jones, pero Kimball no jala el gatillo. En cambio, vuelve a profesar su inocencia. La respuesta improvisada de Tommy Lee Jones es simple, honesta y memorable. Nos dice mucho acerca de su personaje con solo tres palabras. 9. Compartiendo historias The Breakfast Club The Breakfast Club pasó a la historia como uno de los mejores damas adolescentes de todos los tiempos. A pesar de haber escrito el guión, el director John Hughes no se molestó en dejar que los actores improvisaran algunas líneas. En la secuencia más emotiva de la película en la que los cinco estudiantes castigados comparten sus historias, los actores pudieron salirse del guión. Increíblemente, los cinco le añadieron un gran matiz de verdad a sus personajes a lo largo de la escena, permitiendo que ésta sobresaliera del resto de la película. 8. ¿Me escuchas ahora? Reservoir Dogs El debut de Quentin Tarantino como director lo puso bajo los reflectores con sus grandes diálogos, personajes coloridos y su emblemática ultraviolencia. Este momento maravillosamente inquietante fue una mezcla única de la visión del director y el aporte de los actores. Durante la famosa escena de la oreja cortada, Michael Madsen casi no recibió instrucciones, y mientras las cámaras grababan la primera toma y él escuchó Stuck in the Middle with You por primera vez, él creó la secuencia de baile al momento así como el diálogo post-extracción de oreja. Lo perturbador de la escena no es la violencia, sino la indiferencia de Mr. Blunt. 7. En el punto, When Harry Met Sally En un lado más amable de la improvisación, durante la realización de When Harry Met Sally, la guionista Nora Ephron y el director Rob Reiner estaban discutiendo sobre las relaciones, y en algún punto Reiner cayó en cuenta de que las mujeres en ocasiones fingen su clímax. Reiner pensó que sería divertido añadir una secuencia explorando esto en el guión, y los actores hicieron que funcionara. Resulta que la línea más divertida de toda la película, pronunciada por la mismísima madre de Rob Reiner, fue idea de Billy Crystal. En Cats' Deli, donde la escena se filmó, hay un señalamiento encima de esa mesa legendaria para conmemorar el momento histórico. 6. Puedo caminar, Doctor Strangelove or How I Learn to Stop Worrying and Love the Bomb Originalmente previsto como un drama serio, el director Stanley Kubrick tuvo que mentirle al actor George C. Scott, diciéndole que sólo estaba haciendo tomas de práctica, para así sacar una interpretación exagerada y ridícula. Peter Sellers, por otra parte, tuvo completa libertad con sus tres personajes, e hizo magia con ellos, particularmente con el homónimo Doctor Strangelove, un antiguo nazi experto en armas nucleares. Esto incluye resistirse al impulsivo saludo nazi y referirse al presidente como Mein Führer a lo largo de la cinta, pero su momento final hilarante sucede cuando salta de la silla de ruedas y proclama su milagro repentino. 5. Aquí tengo un jarrón, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Cuando Jack Sparrow recibió el jarrón con tierra, no estaba seguro de su poder, pero cuando se vio cara a cara con Davy Jones y el holandés errante, no pudo evitar presumir un poco. En el guión Jack Sparrow simplemente se refería a Davy Jones como una cabeza de pescado y más burlas al estilo patio de recreo. Las reacciones del resto de los actores son de genuina confusión y sorpresa, mientras Depp se cae de las escaleras sólo para levantarse y cantar una cancioncita para molestar aún más a Jones. 4. Fin del juego, Aliens. Bill Paxton colaboró con James Cameron por un largo tiempo, apareciendo incluso como un punk al principio de The Terminator. En Aliens, Paxton aparece como Hudson, el personaje cómico que sirve para aliviar la tensión de la película. Fue durante un ensayo que Paxton, asumiendo que su personaje creció jugando videojuegos antes de unirse a los Marines, pronunció su línea más memorable. Cameron la amó y se aseguró de incluirla en la edición final. Fue un movimiento astuto considerando que lo que estaba en el guión era un simple «Dios, Dios, no puedo creerlo». 3. Estornudo de cocaína, Annie Hall. Esta escena no sólo fue improvisada, fue accidental. En una escena mostrando cómo es el personaje de Albie, él y la protagonista Annie Hall están pasando el tiempo con unos amigos cuando uno de ellos saca cocaína y se la ofrece al grupo. Mientras se maravilla con lo costosa que era la cantidad de cocaína que estaba sosteniendo, Albie lleva un poco a su nariz para probarla. En un punto, Goody Allen genuinamente estornudó, regando la cocaína por todos lados. La escena termina con un silencio incómodo en la habitación, que se rompe con nuestra risa. 2. Deja el arma, The Godfather. Polly era el chufir y guardaespaldas personal de Don Vito Corleone, hasta que se vendió a un rival criminal. Luego de reportarse enfermo para facilitar el intento de asesinato al Don, Peter Clemenza, su antiguo mentor, lo lleva a recoger el cannoli favorito de su esposa. Mientras hacen una parada en el campo, Polly es ejecutado con tres disparos a la cabeza. Clemenza no tiene remordimiento por el traidor, pero debido al linaje italiano del personaje, el actor Richard Castellano improvisó su famosa línea para no desperdiciar un buen cannoli. 1. Él lo sabe, Star Wars Episode V, The Empire Strikes Back. ¿Cómo responde un sinvergüenza a una ansiada confesión de amor? Harrison Ford tuvo mucha libertad mientras rodaba sus escenas finales en el episodio 5. En discusiones entre él y el director, Irving Kirchner, se decidió que la línea del guión, yo también te amo, no funcionaría. Así que a Harrison Ford se le ocurrió esta línea y simplemente respondió, lo sé. En el guión de rodaje estaba escrito que Han Solo diría, solo recuerda eso porque regresaré. Esto también se descartó cuando el director se dio cuenta de que Solo no sabía si regresaría o no, y esta escena resultó maravillosamente melancólica. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.